La Universidad del Magdalena, a través del Centro de Posgrados y Formación Continua, sigue comprometida con la formación de profesionales de alto nivel, competentes con las necesidades del territorio y con habilidades para liderar procesos en distintos ámbitos. Por ello, la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas, dentro de su oferta de posgrados, tiene abiertas las inscripciones de dos programas. Uno de ellos es la Especialización en Gestión Estratégica del Talento Humano. La persona que curse la Especialización en Gerencia Estratégica del Talento Humano va a encontrar unos contenidos programáticos totalmente actualizados, acordes a la realidad empresarial de nuestro entorno. Hay cabida para todos los profesionales que quieran adquirir competencias gerenciales, empresariales, de cómo organizar, manejar, dirigir, sobre todo motivar al talento humano. Nuestra especialización se ha adaptado a los nuevos motivos empresariales en la forma de cómo ver el talento humano. Pasamos de una presencialidad a un trabajo remoto, a un teletrabajo, en el cual no existe esa presencialidad y ese tipo de relaciones que se daban de manera permanente anteriormente. Esto llegó para quedarse. Por su parte, las aulas de la Alma Mater también están dispuestas para iniciar una nueva cohorte de la Especialización en Gerencia de Mercadeo. Un programa de Gerencia de Mercadeo pensado es en los contextos empresariales del siglo XXI. Aquí estamos tratando de mostrar unos contenidos, como dije ahorita, ajustados al siglo XXI, y es allí donde yo siento que la acogida comienza a ser interesante, cuando se dan cuenta que estos contenidos sí tienen que ver, es decir, le llega mucho, son contenidos del siglo XXI que le permiten a quien la cursa entender las herramientas necesarias para orientar una organización al mercado. Y luego, los últimos contenidos del curso le lleva a que entienda que cuando uno logra conquistar un comprador va a ser mucho más fácil conservar a un cliente. Profesionales de todas las áreas del saber podrán aspirar a estas dos especializaciones, cuya formación les permitirá convertirse en líderes y llevar el sello de alta calidad. Universidad del Magdalena. Aún más incluyente e innovadora.